¿Qué fue la miopía? Pues vine a este taller porque quería sanar mi vista. Tenía problemas de miopía. Me ocupaba como ocho semanas con lentes. Después me enteré del taller y vine poco a poco pidiendo la mejoría. Cuanto antes las letras se movían y no las podía enfocar bien, poco a poco fui enfocándolas y se dejaron de mover. ¿Y con el puro taller qué porcentaje de mejoría tuviste? Pues un 85%.